Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Faye, estás aquí en Show Business, así que si te quieres ganar un disco autografiado, hay 30 para ti, así que los primeros cantos que escriban al apartado postal que aparece en pantalla, se lo llevan. Así que aquí siempre venos, un besito y aquí los dejo con más música.